Hola a todos, el presente vídeo es el segundo de una serie de vídeos dedicados a un proyecto solidario de colaboración entre dos youtubers. Dos youtubers dedicados a temas de electrónica principalmente, como es el canal de Manolo Romero de Sin Reparos TV, que es el autor del circuito, y mi canal Carlos Mallorca Repara, Repara tú mismo. Con este proyecto lo que queremos construir es un medidor ESR para comprobar condensadores, para medir la resistencia serie de los condensadores, que es uno de los datos bastante importantes en cuanto a tema de fallo de los condensadores. Ya hicimos un proyecto anterior, que ya os mostré, tengo que acabar el último vídeo de dicho proyecto, en el que realizamos la placa de un medidor de condensadores, para poder comprobar la ESR, pero en este caso vamos a hacer una variante o una modificación de dicho montaje anterior. En este caso el montaje se simplifica un tanto y podemos utilizar como comprobador un polímetro digital de los de bajo coste, de los que podemos encontrar fácilmente en cualquier parte. Pues nada, como primer vídeo, o segundo vídeo mejor dicho, de este proyecto de colaboración, ya que el primero ya lo hizo Manolo, mostrándoos el aparato terminado, yo os voy a detallar los componentes que lleva el esquema, y en posteriores vídeos ya veremos la fase de montaje, la fase de ajuste y puesta en marcha, y comprobaciones. Pues nada, este primer vídeo dedicado al tema del listado de componentes. Voy a detallaros en el vídeo uno a uno los diferentes componentes, de que consta el esquema, para que los tengamos un poquito más claros. El primer componente que necesitamos es un clip para pila de 9 voltios. Este ya está un poco tocado, ya que tuve que desmontarlo, pero bueno, un clip que tengáis de cualquier pila que hayáis desguazado, os sirve. En caso de que no tuvierais clip, podéis desguazar una pila de las de 9 voltios y quitarle la parte superior, la plaqueta superior. De esto ya Manolo en su canal os ha explicado algunas cosas de cómo reciclar la parte superior de una pila de 9 voltios para utilizarla como clip. El segundo elemento que utilizaremos será un interruptor de encendido y apagado. Yo os muestro dos modelos, el modelo que tengáis de desguace de otros elementos puede servir. Tan solo es un interruptor encendido y apagado. Una resistencia de 2K2, 2200 ohmios. Las bandas de colores serán rojo, rojo, rojo. Y la tolerancia, en este caso, es la de dorado, el oro. Un diodo LED. Yo os muestro tres modelos diferentes, en rojo, en verde y en dos tamaños, el de 3 milímetros y el de 5 milímetros. Eso no es crítico. El que tengáis a mano os puede servir. Ya digo, el de 3 o el de 5 milímetros es lo mismo. Tan solo varía el tamaño de los mismos. Acordaros que los diodos tienen polaridad. No podéis conectar como os dé la gana, como pasa con las resistencias. Sino que tenéis que respetar la polaridad positivo y negativo. De eso ya os lo explico en otros vídeos. Un condensador de 10 microfaradios, 16 voltios, electrolítico. Lo mismo que pasa con los diodos, el condensador tiene polaridad. Debemos fijarnos donde está la banda negativa y la banda positiva, para polarizarlo adecuadamente. Un regulador de tensión LM7805, o un 7805 normal. De este tipo hay diferentes encapsulados. Mandolo inicialmente, hizo el diseño para el encapsulado plano, más pequeñito que este, para ir directamente en placa. Como yo los que tengo de desguace o de otros montajes son de los de encapsulado vertical, hemos modificado la placa para este tipo de encapsulado. Otro condensador, igual del de antes, de 10 microfaradios, 16 voltios. Yo para uno utilizaré uno de 16 y otro de 25, como va a ser este el caso. El voltaje de los condensadores, para este tipo de montajes, ya que alguna vez me lo habéis consultado, es que tengo un condensador de 25 voltios y es para sustituir uno de 16. ¿Lo puedo poner? Claro que lo podéis poner. El tema del voltaje de los condensadores, sencillamente, nos está indicando qué tolerancia de voltaje va a aguantar el condensador al voltaje que le apliquemos. Es decir, si le aplicamos 16 voltios o 15 a un condensador de hasta 16, lo aguantará. Uno de 25 lo aguantará muchísimo mejor, porque la tolerancia, el margen de trabajo que tiene, es mucho mayor. Si me dices, es que tengo un condensador de 50 voltios, ¿lo puedo poner? Igualmente, lo puedes poner. El margen de seguridad de trabajo que va a tener el condensador es todavía mayor. Por lo tanto, va a aguantar mejor que no poner, por ejemplo, uno de 16 trabajando a 15 voltios. Estaría un poquito justo, se puede poner, pero estaría justo. Lo dicho, el voltaje de los condensadores, lo que nos está marcando es el rango hasta donde puede llegar el condensador funcionando. Otra resistencia de 2K2, en este caso es una reciclada de una placa, que había trabajado en formato vertical en la placa. Y bueno, ya miraré de modificarla para pasarla a formato horizontal, rascándole la pintura que tiene en el lateral. Pero que veáis que se puede utilizar igualmente. No hay ningún problema en utilizarlas, sean de un color u otro, mientras el valor de las franjas de colores sea el que toca. Un condensador de 100 nanofaradios, Manolo nos ha puesto de 63 voltios. Pero bueno, es lo mismo que os comentaba con los condensadores electrolíticos. El voltaje de los condensadores nos indica hasta donde puede llegar. Este de 63 está completamente sobredimensionado, no hay ningún problema en colocarlo. Sobre este tema, dedicaré un vídeo a posteriori, para que podamos ver la variante de condensadores. Por ejemplo, todos estos que os he sacado son de 100 nanofaradios. Diferencia es que cada uno es de un voltaje o son de diferentes fabricantes. Y muchos son bastante antiguos, ya no los vais a encontrar en el comercio. Tipo estos, tipo estos, tipo estos son condensadores históricos que tengo desguazados de placas, muchos de ellos desde hace muchos años. Pero bueno, lo mismo que pasa con los electrolíticos, en este tipo de condensadores debemos fijarnos el voltaje de trabajo. Generalmente, no va a haber problema, porque salvo los de lenteja, los pequeñitos, que ya veis son de 100 nanofaradios 16 voltios, son los que están un poquito más ajustados de voltaje. Todos los demás son de voltajes muchísimo mayores a los que vamos a utilizar. Lo siguiente, vamos a necesitar un circuito integrado NE555. Si lo pedís en la tienda es un 555 de toda la vida, es uno de los prácticamente primeros circuitos integrados que salieron. Se ha usado durante muchos años, se sigue utilizando y se va a seguir usando. No tendréis que tener problemas para localizarlo. Desguazarlo de una placa, sacarlo de desguace ya es más complicado. Porque ya muchísimos aparatos, o la mayoría, ya no utilizan este tipo de circuitos integrados. Aparte de sacarlo, pues se suelen averiar. Lo suyo es comprarlo, que vale muy poquito en tiendas de electrónica. Lo que sí vamos a utilizar para proteger el circuito integrado, para no recalentarlo cuando lo soldemos, es un zócalo. Zócalos os he sacado tres modelos diferentes. Tenemos el zócalo ideal de ocho patillas, acorde al circuito integrado que vamos a utilizar. Y en caso de que no tengamos el de ocho patillas, tenemos uno, por ejemplo, de catorce, pues es tan sencillo como recortar el zócalo. Yo en algunas ocasiones que no he tenido, los he cortado y no queda excesivamente mal. Con una sierra se puede hacer el corte relativamente fácil, le sacamos la parte metálica y lo podemos cortar. Han salido luego diferentes variantes. Por ejemplo, pines para soldar, que en lugar de ser un zócalo, son pines alargados. Pues recortaríamos cuatro y otros cuatro en la otra hilera. Sería otra opción que podíamos utilizar. Una resistencia de un caomio. La resistencia de un caomio, lo mismo que la de antes, el valor de las bandas de colores sería marrón, negro, rojo y dorado o plateado, que sería la tolerancia. Mil homios. Un diodo 1N4148. Yo os he sacado aquí dos variantes que hay del mismo. La típica que ha existido de toda la vida, con las bandas de colores, la banda amarilla, violeta, amarilla y gris, como sería idénticamente al código de colores de las resistencias, este diodo se basa en lo mismo. Luego, hay otra variante de diodos que viene el mismo serigrafiado. El diodo indica, mediante numeración en la carcasa, el valor del diodo, la numeración, pero ya digo, al ser un diodo tan pequeño, verla a veces es un tanto complicado. Y voy a hacer pruebas con el 1N4002. El diodo indica es, por ejemplo, uno de los diodos más comunes en cualquier tipo de placas, lo mismo que el 4148. Tocaría ir bien, ya que ambos son diodos de silicio, y inicialmente tendrían que funcionar. Lo dicho, realizaré pruebas y saldremos de dudas si funciona o no funciona, que ya digo, casi seguro que va a funcionar. Las puntas de prueba, que no os las he marcado, ya veremos con qué las hacemos. Y un condensador de 100 microfaradios, 16 voltios. Yo voy a utilizar uno de 100 micros, 25 voltios, ya que es el que tenía a mano. Por lo mismo, la tolerancia no hay ningún problema. El aparato de medida, vamos a utilizar un polímetro. Un DT830B es de los más comunes que podéis encontrar en las tiendas de los bazares chinos, tiendas de bajo coste, tiendas de electrónica y muchísimos sitios. Hay de diferentes fabricantes, pero es uno de los polímetros más baratos y más básicos que existe en el mercado. Y por tema de impedancia interna del mismo, se adapta muchísimo mejor que otros polímetros de mucho más coste. Si tenéis alguno similar, de estos de bajo coste, os sirve igualmente. Y ya por último, una resistencia ajustable de 15Ks. Como no tenía 15Ks, haremos pruebas. Entonces, yo he localizado una de 10Ks y una de 22Ks. Lo dicho, realizaré pruebas y miraremos a ver si se pueden adaptar o necesariamente la de 22 ya digo que sí. La de 10 depende de cómo vaya el ajuste. Si es necesario cambiar a la de 10 o no es necesario. Y ya por último, la placa base. La placa base, he realizado un primer diseño que me ha salido fatalmente mal. Es de las peores placas que me ha salido en muchos años. Pero era un tema de tiempo. No podía dedicar más tiempo a realizar la misma, ya que salía de viaje y me la tenía que traer a donde estoy actualmente. Y nada, he hecho un primer diseño, prometido que realizaré otro diseño de cómo se realiza la placa y que la misma quedara adecuadamente, no esta. Pero bueno, ya que tenemos esta, la vamos a salvar con pistas soldadas. Repasando las pistas con estaño y cable y la haremos funcionar. De todas maneras, mi idea también es realizar una placa de tipo plástico con cables soldados, como ya realicé en el proyecto anterior. Que no es lo más adecuado, pero considero que para un proyecto solidario también puede ser uno de los complementos interesantes. Realizar los dos tipos de placa. La placa de electrónica de siempre, la que todo el mundo conoce, o la placa de plástico que, en caso de no tener medios para realizar esta, la otra es muy fácil de hacer. Pues nada, espero que hasta aquí la pequeña presentación de lo que vamos a hacer. El detalle de los diferentes componentes. Y ya en el siguiente vídeo ya veremos la fase de montaje y otros vídeos con la fase de comprobación del aparato. Bueno, pues nada, hasta aquí este vídeo colaboración de los canales Sin Reparos TV y Carlos Mayorca Repara. El amigo Manolo Romero y yo mismo, Carlos López. Espero que os guste, que os sea de utilidad y que sigáis visitando la web y los vídeos Sin Reparos TV y Carlos Mayorca Repara.